Bueno, acabamos de llegar a 3M para iniciar una capacitación internacional de lo que es instalación de PPF de la marca 3M. Estas son las instalaciones del 3M, aquí es donde va a ser esta capacitación el día de hoy. Aprovechamos cada vez. Tome una foto. El que no me ve dice. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Vamos. Bueno, estamos ya a punto de comenzar, estamos haciendo un poco de tiempo mientras se hace la hora e ingresamos a la capacitación. Y voy a tratar de transmitirles la mayor información que se pueda para que tengan todo lo necesario y todo el conocimiento que necesiten para lo que es este nuevo producto que es PPF de la marca 3M. Ay, amigo mío. ¿Por acá? Fernando, Fernando. Fernando, Fernando, desde 3M, Perú, es el líder, el encargado, el gerente de ventas, de los portafolios, si te vas a recorrer, de gráficos, de building, que es láminas para edificios, y este, de building y gráficos. Correigo. Ok. Y también está David Santioni, de Magma, que viene en Colombia, y que de ahí puedes venir para acá encontrarme, para presentarles. Este, quien es el dueño de Magma, es técnico certificado de 3M, todas las posibilidades que tiene 3M de certificaciones que hay a nivel mundial, se llaman Prefair, y David es certificado Prefair de 2080, que es el viní de rapeo, de PPF, este, etcétera, y tiene instalando PPDF aproximadamente 10 años, 10 años. Y el resto de tu vida... Polarizado de vinil, o sea, el PPF, o sea, instalando otros productos, 18 años aproximadamente. Exacto, uno se compra su auto, está reluciente, y quiere que permanezca así, ¿cierto? Que no tenga agulladuras, que no esté manchado, que no esté golpeado, ¿no? Entonces, básicamente ese es el espíritu del PPF en general. Y ahora, este es el 3M, ¿no? Ahora tengo un video que creo que resume bastante bien lo que acabas de decir. No, 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 no. Me frase quebrote�다, Soul crújica, Day ruining menace. Esto está sucediendo. Bueno, ese video claramente es algo que pasa todo el tiempo, ¿cierto? Piedras en la carretera, viene otro y te copias el carro, y va a pasar siempre. Scotchgard es una marca de 3M que a lo largo de los años se ha construido como una lámina de protección para superficies, y luego esa tecnología la estamos llevando a esta aplicación que es PP, protección de pintura. PPF nació en 1960 en Estados Unidos, ¿por qué? El ejército tenía una necesidad. Decía, oye, yo en combate no puedo perder un solo minuto. Un solo minuto. Porque puede pasar de que necesite hacer una acción militar y si falla algo, en este caso de un helicóptero, puede significar perder esa batalla o la guerra en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasaba? Claro, las hélices, producto de la fricción del polvo, porque sobre todo el polvo, mucha arena, y claro, la arena es altamente abrasiva. Entonces, claro, terminaba friccionando las hélices, y se terminaban carcomiendo, porque quiebras la pintura, ingresa humedad, se corroe y al final se puede romper, fracturar, dañar. Entonces, imagínense tener que estar cambiando, parando para combinar una helicóptero, ¿de acuerdo? Entonces, nace así, como una necesidad más del Estado, del Gobierno. Luego, se pasa la tecnología hacia los aviones, que básicamente era el mismo espíritu. Oye, ¿cómo hago para poder proteger el avión, la pintura del avión? Se me salen de millones de dólares que cuesta este avión. Entonces, la idea es protegerlo y que no se dañe la pintura. Y luego, bueno, vamos avanzando con la historia, y pasó hacia la parte más comercial, en NASCAR. Acá es una industria multimillonaria, vive la publicidad. Entonces, lo que estaba pasando es que cada vez que ocurrían estos eventos, la publicidad en los autos se dañaba todo el tiempo. Entonces, claro, la imagen que estaba buscando proyectar la marca, se veía afectada. Entonces, si van viendo, es como van haciendo ese espíritu de protección con distintas aplicaciones, pero finalmente, cuando ya empieza a avanzar el tiempo, en el año 90, se crea la película ya para un uso ya, digamos, doméstico, más comercial. Y luego, avanzando en el tiempo, con como una película premium, de aplicación premium para el mercado, ¿de acuerdo? Bueno, esto es un poco de data histórica. 2008 se compró una compañía para fortalecer esta aplicación. Y luego, como les comentamos, ha habido diversos productos, como la serie Pro, la serie Pro Mate también. Y hoy día, vamos a hablarles de esta, ¿no? De la serie Pro 200 Brillo, ¿de acuerdo? Las siglas son Paint Protection Film. ¿Qué significa? Como básicamente, cómo está compuesto, ¿no? Tiene estas tres cosas. La capa transparente, que lo que ayuda es a mantener ese brillo, ¿de acuerdo? Ese brillo que queremos mantener con nuestro auto produciente, que nos proteja de los rayos UV, y de amarillamiento, ¿de acuerdo? De la misma lámina. Debajo de eso, tenemos una capa de pretano, poli-retano, para efectos prácticos es lo mismo. Y luego, evidentemente, una capa de adhesivo, ¿de acuerdo? ¿Dónde aplicarlo? Bueno, cabrían sobre la manija, un borde del malventero, paneles generales, bordes de las puertas, espejos, tapón, para choques quitados, y cuernavarros. Bueno, rápidamente, algunas fondales del producto, bueno, tiene alto brillo, como dicen, que actualmente transparente, no hay productos que sean al 100% transparente, pero bueno, lo percibes, no se nota, y esa es la idea. Bueno, y 10 años de garantía del producto. Y para que eso suceda, donde la cobertura de años es 10 contra el amarillamiento, burbujas, agrietamiento, lo más importante, dicho, vamos a hacer en vivo un ingreso, instalación, para que venga Mauricio, durante estos tres días, el ingreso en la web de garantía, para poder obtener el certificado de ese cliente, ¿de acuerdo? Esa parte es súper importante. Hola, mi nombre es Rafael Zmuda, owner of the RAP Center in Poland, a 3M autorized shop and training facility for Central and Eastern Europe. I have been installing paint protection film for over 20 years, and in the last few days, I have tested the new Scotchgard brand PPF Pro Series 200. By applying two samples of each film on a high gloss surface, we can do a quick side-by-side comparison of the new Scotchgard PPF Pro Series 200 versus Scotchgard PPF Pro Series. I could see the difference in seconds. The new Pro Series 200. The water repelling of the surface is very impressive. My second test is to show the water droplets repelling from the surface by spraying the water on the film. You can see a big difference just by looking at the shape of the drops. On the left we have a moon drops, and on the right we can see the repellents and the water is forming into a bubble shape. That is an exciting new feature of the Pro Series 200. A permanent marker beats up and can be wiped away with only a dry microfiber towel. I use just hot water to remove the scratches from the wire brush. Very impressive self-healing technology. It is very easy to remove the cap sheet layer of the film and the same simple process is with the liner removal. Another benefit is the optimized adhesive to give installers more working time to tack the film down. This is an extreme example, but for testing purposes I have lifted the film off the substrate after a couple of minutes without any talking to the surface. I don't see any lift lines or adhesive marks. Scotsgar PPF Pro Series 200 also has a good ability to stretch for bulk installations. To lock the film down in non-active areas, a simple wipe down to dry off the surface gives a quick bond to the substrate. For tack points, flushing with hot water or alcohol solution and holding for several seconds allows the film's adhesive to lock in place. What's interesting with the new Pro Series 200 is very little soap solution is needed. I use one milliliter of baby shampoo per one liter of water and I was very surprised how much working time I can get with so little amount of soap in my slip solution. Hot water helps to soften the film to get rid of the fingers. The new Scotsgar PPF Pro Series 200 film is easy to use, but at the same time has enough adhesion to get the cars done quickly in the same day. Overall, I am impressed with so many installer benefits within the Scotsgar PPF Pro Series 200. From installer's point of view, the optimized adhesive is the key for easy installation and allows to push out the bubbles easily. I believe the high gloss, excellent clarity, outstanding hydrophobic features along with 10 year warranty are the key benefits for every PPF shop out there to sell high quality paint protection film. This is the new film we all have been waiting for. 4 5 5 6 6 7 8 9 9 8 9 9 9 9 10 aplicación, cómo se pueden aplicar de una manera más efectiva y más duradera entonces esta sería la segunda etapa, en la primera etapa estamos contestando preguntas, nos están enseñando teoría y en la segunda etapa nos van a enseñar práctica, todo lo práctico